Bueno, yo nací en Chihuahua, México, soy de Chihuahua y crecí allá, el quimber y después nos venimos para Estados Unidos, aquí tuve la oportunidad de estudiar, pero pues mis raíces y todo lo que yo aspiro y veo es México, mi cultura mexicana. O sea que allá pasaste tus primeros años de infancia. Sí, el kinder. Y luego te viniste aquí a Estados Unidos, ¿a qué parte de Estados Unidos llegaste? Montrose, Colorado, que está aproximadamente cinco horas de aquí de Denver, ahí fue donde hice la primaria. Siempre tanto recuerdo cuando llegué aquí como ese shock cultural de que llegas y no entiendes ni una palabra de lo que te dicen. También recuerdo que lloraba porque no me gustaba mi escuela, porque nadie, absolutamente nadie me entendía, no había una persona que me hablara español. Y pues te acostumbras a tu nueva vida y después regresas a México y pasa exactamente lo mismo. Porque decía, porque es tan diferente la escuela, todo, porque sí recuerdo mi kinder, pero son así como que recuerdos vagos, no tan claros. Y para mí todo era diferente. La forma en que dan las clases, primero que nada aquí, toda mi primaria fui una alumna muy dedicada, siempre he sido muy dedicada y tuve muy buenas calificaciones. Entonces, a pesar de que al principio yo no entendía el idioma, es algo que yo le digo a mis niños que me dicen, es que maestra yo no entiendo el inglés. Le digo, corazón, te lo prometo que cuando menos lo esperes tú vas a dominar el idioma. Porque tienen, gracias a Dios, esta comunidad tan bonita que les ayuda que muchos no la tuvimos. Por eso para mí es tan importante el tener aquí las puertas abiertas para nuestras familias y nuestros niños que tengan esa posibilidad de tener la educación en su primer idioma. Y después adquirir su segundo idioma, que es una bendición. Entonces, para mí, por eso me identifico mucho con mis niños, porque sé el proceso que es el cambio de lugar, de estilo de vida, de personas, de cultura. Y lo comprendo, más que nadie. Es bien difícil, es bien difícil aprender un segundo idioma, sobre todo. Bueno, como adultos es bien difícil. Cuando eres niño, en unos sentidos es relativamente más fácil, pero también la parte cultural, la parte de sentirse pequeñito y no tener amigos y que nadie te entienda, así como tú dices. Bueno, te marca tanto que incluso ya cuando eres un adulto y ya eres profesional todavía lo recuerdas. Claro, claro que sí. Entonces, recuerdas, tuve en primer grado, ya después, porque hice el kinder allá y llegué aquí a kinder, a finales de kinder. Entonces, fue cuando no tuve nadie que me entendiera. Ya cuando entré a primer grado, había un maestro que hablaba español y me tocó con él, Mr. King. Y ese maestro es mi inspiración, porque yo lo recuerdo con tanto cariño, de que él fue la persona que me ayudó. Entonces, yo quiero ser para mis niños esa persona que les ayude, que lo sienta a sentir en casa, que sepa que está ahí para ellos, porque así lo sentí yo con él. Y crecer entre dos mundos también te da una ventaja, ¿no? Y es la ventaja de saber que culturalmente te puedes adaptar y puedes desenvolverte en los dos mundos, porque supongo que regresaste a México con frecuencia, a pesar de que estabas aquí, ¿o no? No, ya que estuve la primera aquí, estuvimos aquí, ya no regresamos hasta que hubo una recesión, no recuerdo exactamente en qué año, pues yo estaba en quinto, acabé quinto, no es cierto. Estaba en quinto y me fui casi por acabar quinto a México, regresamos. Entonces, ya entré a los últimos días de quinto, bien poquito, ya fue cuando entré a sexto. Hasta eso para mí decía, ya voy a ir a la secundaria, porque recuerdo que cuando estábamos aquí, ya había ido a ver las secundarias. ¿En México? Aquí. Oh, aquí. Aquí, la Meroscuo. Claro. Entonces, yo estaba en quinto, ya nos habían llevado a ver las Meroscuos. Entonces, yo estaba loca, porque ya iba a entrar a la Meroscuo y así de repente dijo mi papá, sabes qué, pues hay que regresar, porque ahorita la cosa se está poniendo difícil aquí. Y el sueño de mi papá siempre fue de que venir aquí, trabajar, luchar por nuestros sueños, que aprendiéramos el idioma. Él quería que nosotros tuviéramos un segundo idioma y regresar a México. Entonces, dijo, ahorita, ¿es cuándo? Y quería regresar a México a poner su rancho. Él tiene una huerta de manzanas. Entonces, recuerdo que cuando vivíamos aquí, yo casi no vi a mi papá, porque trabajaba muchísimo. Recuerdo que yo quería ser parte de los equipos de fútbol, tal vez entrar a nataciones, y yo no podía, porque mis papás tenían que trabajar. ¿Los dos? Así es. En veces nos dejaba el camión aquí y mi mamá todavía no salía del trabajo, entonces yo tenía que cuidar a mi hermanito. El caso es de que, pues sí, mi papá tanto que trabajó y luchó por sus sueños, que logró su sueño de regresar a México y poner su huerta de manzanas. Y fue cuando nos regresamos para México. Entonces, te comentaba lo de la secundaria, que yo ya iba a entrar a la secundaria y que las había visto aquí. Y que llego a México y que yo todavía estoy en la primaria, me quedé en sexto, porque allá la primaria se acaba hasta sexto grado. Entonces, pues para mí, dije, pero ¿por qué si yo iba a entrar a la secundaria acá? O sea, yo lo veía como que me atrasé otro año. Claro, claro. Entonces, ah, porque de hecho, creo que ya te había comentado que cuando llegué aquí a Estados Unidos también me atrasaron un año. Tuve que hacer primero dos años, ya que como estaba aprendiendo a leer en español y estaba aprendiendo después el inglés aquí, pues yo el idioma lo estaba confundiendo. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Lo mejor es que se quede otro año en primero y sí creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar mis papás. Porque al año o menos, dice mi papá que yo ya parecía nativa del inglés. Y les agradezco tanto porque sí, un segundo idioma te abre las puertas inmensamente. Y eso es algo que tienes a tu beneficio y es que tu inglés hablas como nativa hablante. No tienes ningún acento cuando hablas al inglés. De hecho, podrías decirle a todo el mundo que tu primer idioma es el inglés y todo el mundo te cree. Qué increíble. Qué bueno. Qué regalo. Así es, qué regalo de la vida y de tus padres. Muy sabios tus padres en pensar en darte esa oportunidad de que aprendas dos idiomas porque definitivamente te abren miles, miles de puertas. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de la educación? ¿Por qué te dedicas a ser educadora? El ser parte de la vida de un niño, de ayudarle en su formación, en su carácter, en ser esa semillita porque somos una semillita que nosotros vamos plantando y que poquito a poquito va floreciendo. Creo que es lo más bonito que podemos hacer en la vida, ¿no? Dejar huella. Entonces, mi huella son mis estudiantes. Y es muy cierto, se nota. Cuando estás enseñando, cuando estás con los niños, les das tanto cariño. Y trabajas muy duro también. Tienes muchísima integridad, mucha ética en tu trabajo. Gracias. Y me da la impresión de que eso es algo que has aprendido observando a tu familia, a tus padres. Ay, sí, mis padres. Pues es que uno, ¿qué puede decir de sus papás realmente que, pues sí, son mi todo, mi familia, es quién soy yo. Todo lo que he aprendido de ellos, mi integridad, mi perseverancia, es porque los he visto ellos luchar por sus sueños. Y, aparte, pues esto lo empleas tú con tus alumnos. Nosotros aquí también somos una familia. No solamente los alumnos, sino nosotros también, nuestros compañeros de trabajo que pasamos más de la mitad del día juntos. Más de la mitad del día juntos. Por cierto, ahora que hablamos de los compañeros de trabajo y todas esas cosas, ¿qué es lo que más te gusta de CIEMES? ¿Qué es lo que más te gusta de esta escuela? Que te sientes parte de. Te sientes parte de a la primera en cuanto llegas, sientes esa calidad humana. La calidad de que si tú necesitas algo con toda la confianza, puedes llegar a decirle a alguien, ¿sabes qué? Oye, ayúdame en esto. Que muchas veces me ha tocado en otros trabajos que no es así. O sea, tú te sientes de que, ay, a lo mejor eres la nueva y no sientes esa conexión. Y aquí a la primera en cuanto entras, sientes la calidad humana de todo mundo. De todo mundo aquí. Todo el mundo te apoya y te da una mano. Cuando piensas en tus familias, en tus padres, en tu propia historia, eres de México, tienes tus raíces allá y tus raíces aquí. Esa historia resuena mucho con nuestras propias familias de CIEMES. La mayoría de los padres que tienen a sus niños en tu salón tienen una historia muy parecida a la tuya. ¿Qué te gustaría que ellos supieran de ti? Que todo se puede en esta vida. Que hay que luchar y perseverar en todo. Dar lo mejor de nosotros como personas. Y saber que este es un trabajo en equipo, así le digo siempre a mis papás, cuando tengo oportunidad de platicar con ellos, somos un equipo aquí en el salón, en su casa. O sea, si usted algún día necesita algo que no sea referente al salón de clases, igual con todo gusto usted dígame y yo haré lo posible por ayudarles. Porque no nada más son niños que vienen aquí al salón de clases a aprender, sino que son niños que ya forman parte de tu vida. Les digo, son como mis niños. Yo trato a esos niños como si fueran mis hijos, porque son mis hijos. Los veo aquí más de la mitad del día. Y así les digo siempre, como trato yo a mi hijo, porque tengo un niño chiquito, yo voy a tratar a sus hijos, porque quiero que ellos alcancen todos sus sueños y que se sientan queridos, como una segunda mamá. Sí, y es muy cierto, los niños aquí en la escuela, pues básicamente este es su segundo hogar. Y muchos de ellos pasan más tiempo contigo que con sus padres, ¿verdad? Seis horas, siete horas al día con su maestra, que además está a cargo de que aprendan a leer y a escribir. Porque enseñas kinder. Así es. Es algo que no habíamos comentado. Mi primer año en kinder y que aquí me quedo, me encantó, me encantó. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer en kinder? Pero ahora que estoy ahí ya no me voy de kinder. Me encantó kinder. Y en nuestro modelo bilingüe también tenemos la ventaja de que tener una maestra como tú, que eres nativa del español, que tienes tus raíces en el mundo hispano, es precioso y es perfecto porque nuestro modelo bilingüe justamente hace que nuestros niños reciban clases de español 90% al día. Y tener clases de español 90% al día con alguien que es nativa del español, que además los adora, los quiere mucho, les da una base, una fundación perfecta para que termine su vida alimentaria. Muchos de esos niños que están contigo están viviendo su experiencia escolar por primera vez. Así es. Y qué bonito llegar a un salón y tener a Miss García como su maestra, su primera maestra. Supongo que ahorita a lo mejor habrá familias en la casa viendo este video y a lo mejor habrá algún niño, un chiquitín, viendo a su futura maestra. ¿Qué te gustaría que los niños sepan sobre Miss García? Que tengo ahí un lema en mi salón, se llama vamos a nadar juntos, nadaremos juntos y me encanta y me inspira porque estamos iniciando tu travesía juntos. Aquí apenas empieza tu vida escolar y qué privilegio ser la primera maestra que te va a guiar. Entonces, para mí es un honor y quiero que sepas que aquí voy a estar siempre para ti, no solo como tu maestra, sino como tu amiga y alguien que te quiere y te valora y te ve por la persona que eres. Qué bien. Muchas gracias, Miss García. Ok, eres mamá, eres maestra, estás tu primer año en CMS, creciste en Monroe's, tienes tus raíces en México. Hay como tantas cosas sobre ti que son tan lindas. Algo más que te quería preguntar es, ¿qué haces para divertirte? What do you do for fun? I love spending time with my family. That's my top one things to do when I have free time because as teachers, we have a lot of work to do. But being with my family is my number one priority, spending quality time with them. And we live in Colorado. I love nature. I love going outside. We love hiking. We love camping. Anything that's outside, that's our top one thing to do together. There is a lot to do in Colorado. I know. Una de mis cosas favoritas de ti, Miss Jessie, es tu ética al trabajo, que realmente haces lo que haya que hacer para que los niños aprendan. No, nunca tienes excusas. We do it right and we'll do it well. Y ese es como tu lema, siempre estás dispuesta a ser lo mejor de ti. Y también me encanta que eres, estás muy dispuesta a recibir feedback. Cada vez que te observamos o que estás reflexionando en tus lecciones y sabes o alguien te da una idea de cómo hacer una lección mejor, tú así lo haces. Y siempre quieres enriquecer tus prácticas. Y eso me da tanta confianza. Como papá, si yo fuera un futuro papá pensando en dónde poner a mi hijo y saber que va a estar con mi García, es como que sí, quiero una maestra que siempre esté creciendo, que siempre esté mejorando, que esté buscando lo mejor, las mejores estrategias, los mejores recursos para sus niños. Me encanta esa mentalidad que tienes y te felicito, me da muchísimo orgullo. Gracias, es que nadie nace sabiendo, así que esta vida se viene para aprender y nunca dejas de aprender. Así que tienes que seguir cultivando tu mente, siempre. Pues muchísimas gracias, Miss Jessie. Estoy muy agradecido de que seas parte de esta comunidad. Eres realmente un personaje y eres un actor, una actriz fundamental en nuestra historia de la escuela. Y saber que los niños van a tener su primer año de educación en un salón como el tuyo me hace sentir muy cómodo porque sé que van a salir de ahí con una fundación bien sólida para los próximos años del futuro. Así que te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias por la oportunidad. Me siento muy afortunada de ser parte de la familia Siemens y espero que quien vea este video le toque un poquito el corazón y vea que no es nada más la educación que brindamos, sino también la calidad humana que hay en esta escuela. Sí, pues muchísimas gracias. Es un placer y bueno, que sigamos juntos por muchos más años. Así será, con el favor de Dios. Gracias. Gracias, Miss Jessie. Gracias.